¡Suscríbete al canal! Vamos a ver el motor que se abre aquí. Venga, vamos allá. Los cilindros, en teoría, están aquí dentro. ¿Veis? Tuvo múltiple de escape. Y aquí está culata de los cilindros. Así que, venga, vamos a quitar estas piezas de aquí. Antes de nada, vamos a examinar las condiciones de las cosas. Vale, está bien. Esto, perfecto. Es solo por descartar, ¿eh? Aunque, bueno, el problema está adentro. No está aquí, ¿no? Pero... Vale. Pues venga, como sea. Vamos a empezar a quitar cosillas. Venga. Vamos a quitar esta pieza. Esta también de aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar estas también. Vale, no. El aceite no. Todavía no. Bueno, hay que quitar las válvulas primero, ¿no? Digo, las... Perdón, las bujías. A ver. Es que... Esto es lo que no me gusta de este juego, tío. Venga, esto por... Joder, tío. Con lo fácil que es el track mechanic y el car mechanic. Y en el track lo hicieron, tío. Parece que lo hicieron por hacer, ¿eh? Vamos a quitar esto también. Venga, bujías fuera. De hecho, ni siquiera me he fijado que he estado... ¿Ves? Es lo que me jode, tío. Tan sensible el ratón... Que es imposible sacar nada de aquí. A ver. Vale. Pues vamos a esperar hasta que le dé la gana de... Ahí, bien. Vale. Ya está. Vale. Ya podemos quitar esto. Hostia, esto que va... Lento, ¿no? Ah, no. Yo pensé que iba a ir lento. Iba a decir yo, ¿qué pasa aquí? Venga, pues quitamos todo esto. Con mucha paciencia. Vale. Perfect. Esto lo tenemos al 95. De hecho, no tenemos mínimos como en el... A ver. Esto hay que ir del otro lado porque parece que desde aquí no me deja. Vale. Y aquí está lo que tenemos que ver. Vamos a ponerlo así. No me deja, ¿verdad? Voy a tener que sacar esto de aquí. Joder, tío. Hay que quitar esto primero. Hostia, hay que quitar todo esto primero. ¿Qué me cuentas? Sí, hay que quitar esto primero, tío. Bueno, ¿qué me estás contando, tío? Hay que quitar todo esto, macho. Venga, pues nada. Quitamos todo filtro, sí, de todo. Me decís de apuntar lo que saco para después no perderme. Pero, ¿qué va, tío? Paso. A ver. Tengo que quitar esto primero. A ver, tío. Me desespera esto, ¿eh? Vale, no, de este lado. Tengo que empezar por este. Pero este tubo desde aquí no lo puedo quitar. A ver si este me deja quitarlo, tío. A ver, tengo que desenganchar esto primero. Joder. Mira, esto fuera. Esto fuera. Voy a flipar después para armar esto, ya verás tú. Vale, este lado se me lo deja quitar. Bueno, a lo mejor no hacía falta abrir el otro, ¿no? Pero bueno, si tengo que quitar la pieza entera... Vale, aquí ya me dejarás ver, ¿o no? No, hay que quitar esto primero, tío. Joder. Vale, ahora ya, ¿ya? ¿Ya podré o no? Tío, ¿por qué no me deja verlo? Curate los cilindros. No me deja examinarlo, tío. Y quitarlo tampoco, porque tengo que quitar todas estas piezas de aquí primero. A ver. A ver si puedo... No. Ahora. Tío, no, no me deja quitarlo, macho. Porque tengo que quitar, en teoría, esto. ¿Y esto por dónde lo quito? ¿Desde abajo o qué? A ver, veamos. Veamos, sí, desde abajo. Pero primero hay que quitar este. Y luego hay que quitar este. ¿Pero qué me estás contando? Tengo que desarmar todo el... Todo el camión para ver la culata, ¿no? No me jodas. Hostia, pues va a ser que sí, tío. ¿Qué me estás contando, tío? Lo que hay que desarmar aquí, chaval. A ver. Espera, espera. A ver si puedo poner esto... Bien, joder. Me hace una barbaridad, tío. Todo lo que hay que desmontar. O sea, tubos de escape. A ver. Ahí. Vale, hay que quitar esto. Buah, ahora tengo que quitar el otro, chaval. O sea, no te lo pierdas. A ver. A ver. Están muy malas cámaras hechas, tío. De verdad. Espera, que me falta un tornillo. Ahí está. Venga, ahora sí. Hostia, todo lo que hay que hacer, chaval. Flípalo. O sea, desmontar casi el camión entero, mucho. Vale, ahora vamos a quitar esto. Bueno, a lo mejor no hace falta, pero... Tío, ya visteis que me marcaba en rojo. Vale, y ahora esto no me deja, ¿no? Venga, ¿y cómo quito esto, tío? No me jodas. Desde fuera. Digo, desde arriba. ¿Dónde está...? Ah, vale, soy del otro lado. Vale. Vale. A ver, ahora sí ya me deja. Joder. Pues menuda chapucilla, ¿no? He tenido el inventario ya... Pero lleno, ¿eh? Vale. Venga. Por fin. ¿Ahora me dejas examinarlo o no? No, no me dejas examinarlo, tío. ¿Por qué? ¿Me lo voy a tener que quitar, o qué? Ya, estoy aprendiendo una de mecánica. Ahora ya sé cómo es el camión de... Digo, el motor de estos camiones, tío. No tienen ni idea. Bueno, y de estos y de todos. Aunque bueno, los europeos... A ver, esto que ya me dejas verlo. Vale, el 12%. Vale. Pues esto hay que cambiarlo. Es la junta de las culatas de los cilindros. ¿Y qué más me pedían? Mira la culata y la junta bajo la culata de los cilindros. Vale, pues ya está visto. Y esto lo vamos a cambiar. Venga, vamos a quitar esto. Y esto ya creo que no estará bien lo demás, ¿no? Bueno, los cigüeñal no creo que está mal. Vale, ¿lo podremos arreglar o no? 70%... Sí, pues lo arreglamos. ¿Por qué no? Como aquí no me piden mínimo como en el... Como en el otro. Pues ya está, venga. Vamos a ponérselo tal cual está. Venga, vamos a ensamblar ahora. Hostia, junta la culata de cilindros. 12%. Bueno, voy a tener que pedirla. Porque esto no lo puedo reparar. ¿Qué es el camión? Venga, la junta. Vamos a buscar. Está más para abajo. No, está por aquí. Un poquito más arriba. Junta con el otro de los cilindros. Venga. Pues la compramos y vendemos. La que ya no nos sirve. Pero tal, si no la puedo reparar, ¿de qué me sirve? Vale, pues listo que he listo. Venga, chicos. Ahora a montar todo esto. Vamos a flipar aquí. Venga. Vamos a empezar a poner mierda aquí. Venga, pues ponemos esta. Ponemos esto. Y atornillamos todo bien. Tío, qué cosa más rara, tío. Vale, perfecto. Bien, pues ponemos lo siguiente. Con sus respectivos tornillos. Tío, también pagan bastante... Bueno, bastante poco, ¿no? Pero 500 dólares por... Por hacer todo este chollo, tío. Mira que no da trabajo. Y ya no quiero saber en la vida real. El trabajo que ha de costar hacer todo esto, macho. Vale. Pues venga. Último tornillo. Listo que he listado. Venga. Ahora las bujías. Bueno, fuente resplandor. No te lo pierdas. Y habrá que echarle aceite, seguramente, ¿no? Y a ver, ¿me dejas colocarlo, por favor? Gracias. Tío, tío. Me estás dando la tarde, ¿eh? Vale, pues esta. Y por último esta. Vale. Vamos a poner también estas piezas. Hay que ir del otro lado, ahora que me acuerdo, ¿eh? No, el aceite se lo voy a echar después, al final. Venga. A terminar de montar todo esto, tío. Vale, listo. Venga. Ponemos el tubaco. Vale, venga. Yo creo que esto del filtro de aire y tal, no lo había dado por qué sacar, ¿no? Pero bueno, así es donde están las cosas después. Vale, pues este lado, listo. Vamos a proceder. Esto estaba así, ¿no? Sí. Vale, esto lo tengo que poner desde el aire. Así que vamos a colocar las piezas de este lado. Y viene siendo, pues, todo esto. Y esto de aquí. Vale, venga. Vale, ahora los tubos. Y las arandelas estas. A ver si me deja. A ver. Ahí, pi. Vale. Venga, la manguera de aquí arriba. Y sus arandelas. O anillo tensor, vamos. Vale, pues ya está. Venga. Ahora los subimos. Y ya terminamos de... El trabajo. Sí, bueno. Venga. Vamos a terminar. De hacer esto. A ver, por aquí. Venga. Vamos colocando piezas. Vale, pues esto por aquí. Esto aquí. Vale, esto por aquí. El silenciador. Vale. Esto por aquí. Hombre, es un poquito cheto porque te estaba diciendo que piezas van, ¿no? Pero si no, tío. Aquí te pierdes, ¿eh? Y por último, tubo escape. A ver si me deja verlo de una vista que vea los cuatro tornillos. Ahí. Eh, eh, eh. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Ahí. No. Joder, qué martirio de vistas del juego, tío. Por Dios. Es lo que no me gusta de este juego, ¿eh? Si no... Hombre, mal no está el juego, pero... ¿Qué vamos a hacer? Vale, ponemos este aquí. Vale, y ahora el tubo. Bueno, de hecho, mira, lo puedo hacer desde aquí. No, de aquí no me deja. Qué martirio, tío. Me queda un tornillo, ¿no? Sí. Vale, pues parece que en teoría... Ya no me quedan piezas, ¿no? No. Vale. Tío, es que eso es como cuando armas un armario, tío. Siempre te sobran... Te sobran piezas. ¡Hala! Pues ya está. Trabajo hecho. Venga. Listo. Vamos a ver qué nos toca... Para el siguiente. Encuentra y arregla el problema. Algo son las ruedas delanteras. ¿Puedes mirarlo? Bueno, pues... Nada, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Ya en el siguiente vemos qué le pasa a estas ruedas delanteras. A ver qué... Qué se le cuece a este Kenworth. Parece el Kenworth 100, ¿no? Bueno. Bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Chao, chao. Chau. Chau.